Y tenemos una comunicación muy importante. Sí, sí. Diego Macalister está en comunicación. Macalister, gracias por atendernos. Carlos Javier Macalister. Carlos, perdón. Carlos, te bauticé con el nombre del grande. Me vas a perdonar. Hola, Isabel, hola, Lorena. ¿Cómo estás? Lo que quieras decir, lo que te salga... Estamos muy tristes, muy apenados. Bueno, creo que los que hemos podido compartir un momento con Diego y estar cerca, son cosas que la gente nunca pudo ver, nunca pudo quizá darte cuenta de lo que significaba y siempre miró una cosa totalmente distinta. No sé si salió algo o no, simplemente... Repetilo, repetilo, por favor. Lo que les estaba diciendo era que los que vivimos cerca de Maradona vivimos cosas tan grandes y vimos tan fuerte lo que significaba y era tan importante en el mundo que muchos de nosotros decíamos, en la intimidad, nunca le había que ir a hacer Maradona. Porque no podía hacer absolutamente nada de las mismas cosas que seguramente quería hacer porque en ningún lado pasaba desapercibido. Y nosotros podíamos hacer un montón de cosas y la gente seguramente vivía pensando qué lindo es ser Maradona o quisiera ser Maradona. Y la verdad que era tremendo también vivir toda esa vida. Lo hizo, fue jugador más importante de la historia del fútbol, sobre todo para nosotros, para los argentinos, porque nos sacó campeón del mundo. Fue un compañero extraordinario, compañero. Fue una persona que, como todos nosotros, tuvo cosas buenas y cosas malas. Totalmente. Pero lo que hicimos bien, porque somos futureros, todavía lo vamos a recordar con las cosas lindas. ¿Alguna anécdota, Carlos? Claro. Ah, millones. Cuando uno está en el fútbol, cuando uno recorre el mundo, tengo que ser compañero de él en boca, compañero de la selección, y compañero de él después cuando llegó boli, recorriendo el mundo cuando éramos veteranos. Y yo lo único que le pido a todos, sobre todo todo el periodismo en general, recuérdenlo con las cosas lindas. Sí, claro. Las cosas malas, la voy a haber sufrido él. Bueno, eso estamos haciendo ahora, Carlos, en realidad. Y me parece maravilloso, porque es momento para poder disfrutar cosas que él dejó, que son las lindas, las malas, ¿viste cómo es? Ya todo el mundo tiene un concepto y nada va a cambiar. Se fue el mejor de todos los tiempos, vivió a su cera, como dice la canción, hizo lo que quiso, dijo lo que quiso, cuando quiso. Y ahora se nos fue. Carlos, un abrazo grandote. Saludos para todos ustedes.